Vamos a saltar, bailar y zapatear, porque quedan en la tierra del payubre, la tierra de nuestro gaucho, Antonio Gil, después de cuatro o cinco años. Vuelve a la carpa y los aplauso a ver cómo nos reciba la carpa del encuentro para Juan Sorriquia y los Aguaray Chamamé. El Festival del Campesino ya se ha hecho popular con acordeón, guitarra y canto y agrupaciones del hogar. Allá por un mes de agosto un amigo sin igual, don Emiliano Barbona, él lo supo crear dejando bien en alto la bandera. Chamamé, nuestra música, patrimonio de la humanidad. ¡Muy bien, pero muy, pero muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, Rosario! ¡Buenas tardes a todos los amigos! ¡Buenas tardes a la familia! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡Upa! ¡Cula de ella! ¡Cula de ella! ¡Cula de ella! ¡Rosario está de fiesta! ¡Uy, sí! ¡Oh, el Festival del Campesino! Pesa Y según se nos ha pañado Y es tanco y la suena, tanco y la suena, tanco y la suena Comenzamos, comenzamos Arriba mi gente de los años Y comenzamos a enganchar la tarde Recordando éxitos por supuesto Dedí que me pertenece ahora mismo Juan Sismo Sorilla Y cantamos, cantamos Como dice Te sigo soñando Un gran día Que un día yo pueda gozar Toda la ternura Que tiene tu risa Mujer de mi alma Te voy a esperar De noche y de día Yo veo tu imagen Soñando ilusiones Con ansia de amar Tenerte conmigo De abrazos y besos Siendo tan felices Por siempre de amor ¡Oye! Momentos divinos Que están en mi mente Juntos en la vida Juntos en la vida Podemos disfrutar Son mujeres muy bellas Tantando y de noche y de noche y de noche No quiero nadar No quiero nadar Con cariño Solo quiero gozar Soñando ilusiones Hoy no siempre No quiero nadar No importa ni cuánto pasa el tiempo Mi sueño conmigo Se hará realidad ¡Oye! 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 De noche y de día No veo tu imagen Soñando ilusiones Con ansia de amar Tenerte conmigo De abrazos y besos Siendo tan felices Por siempre de amor Momentos divinos Que están en mi mente Juntos en la vida Podemos disfrutar Sos mujeres muy bellas Tantando y de noche y sincera Lo cariño Solo quiero gozar ¡Opa! ¡Esa! 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 ¡Romeriton! Me va apurando Calculemos la distancia Con mi guitarra cuesta El paso me quedó corto Cuando salte la jugueta ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Opa! ¡Sante! 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 ¡Que sante! ¡Que sante! ¡Que sante! ¡Que sante! ¡Que sante! ¡Que sante! ¡Arriba mi gente! ¡Losario! para todas las cámaras como las cintas de sacopeño el maizano saca el tío y seducen los apañones sin despreciar a nadie, la mayorita solemos cruzar simplemente por consulta o tal vez por comodidad va pasando el tiempo con cariño grandote hasta zapas de un chamamé un día de alejada y un día y un saco de origen de los años Ruy loca zampa, 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 zampa suena, 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 suena espectacular, espectacular, gozario y así vamos a saludarlos a todas las agrupaciones presentes la gente de San Juan Felipe la gente de San Juan Felipe como una música que ha creado el maestro Tarragón y el sábado las cámaras y cantamos, cantamos Recibí una carta donde perecía que a mi distante sufría dolor que me asigió falta el esfuerzo que un día alegro vivía con profundo amor y supiera cuánto yo también te extraño hasta a veces lloro con resignación solo me consagro leyendo tu calma que trajo la marca de tu boca en flor ¡Juané! Vida mía, yo también te extraño sueño por las noches que te estoy besando ¡Juané! vuelva a lo que ha dejado unido que olvidemos con todo lo que hemos sufrido Y supieras cuánto yo también te añoro Vas a ver, señor, con destinación Solo me consuelo en otro parque Que trajo la barca de tu boca flor Volver, mira, mira, yo también besando Sueño por las noches que te estoy besando Volver, cual paloma que ha dejado un nido Y olvidemos juntos lo que hemos sufrido Guapa, guapa, guapa Estoy igual cantando Y se unce la chapa que ahora hay Para el prendedor de gola Oye, tiempo Para que bailes, hermana Buenos barruques El viernes de Cató Con suyo, yo ya mamé Debo buscar el que me llamó a él Y me loco a recordar Aquellos bellitos lugares Los de feliz que he vivido Los vagos que he recorrido Por llanuras y horizontes Para todos los amigos Un saludo a la fonte Para todos los amigos Y el campo ya suena El campo ya suena El campo ya suena El campo ya suena ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, compañeros! ¡No lo habló, compañeros! ¡No lo habló, baby! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchísimas gracias A ver, mi gallito Barrona ¡O no me está en fiesta! ¡Vamos, mi gente! ¡De los barrios! ¡Opa! Hoy es día bonito Y estoy volviendo De la bailanza Otocado Y mi plomón Anancado Traía mi vuelta Cuando me gozaba Otra entrada Se pegó Paradito de salido Y un sabucay De pequeño Todo eso pasó Por culpa de un rodillo ¡El sabucay! ¡Macho! Un poquito más fácil ¡Uno ya! ¡Una alegría! 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 ¡Aplauso para todos ustedes! ¡Muchas gracias, muchas gracias! los aplausos para los bailagines muy buenas tardes queridos amigos, muy contentos un placer, no nos restamos más que emocionados tenemos palabras amigos para agradecer a todos los presentes a Emilianito Barbona por la confianza por supuesto a Emilianito Barbona ¿está por ahí o no? a Emiliano, ah por acá atrás un aplauso a él los aplausos para don Emiliano Barbona que él es el propietario de toda esta hermosa fiesta nosotros que venimos a agradecer corazón valiente del Tahuí le estamos saludando con nuestra música chavamecera estando lejos de tus besos tus caricias, dulce amor ¡Emanoito! ¡Suflo el pensado! ¡Y voici, voici! Tal vez no te imaginas de lo mucho que hoy osuflo estando lejos de tus besos tus caricias, dulce amor No te recuerdo contraí, no soy yo estar encontrado contigo Tu imagen vive conmigo, que ahora la bella flor Sufro al pensar que las horas son tan largas Los días interminables, verán ganas de llorar Pero sé que tú me esperas con el mismo sentimiento Soy gigante este tormento, por amarte más y más Por amarte más y más Para vos, princesita Para vos, chochi No te recuerdo contraí, no soy yo estar encontrado contigo Tu imagen vive conmigo, mi adorada bella flor Sufro al pensar que las horas son tan largas Los días interminables, verán ganas de llorar Pero sé que tú me esperas con el mismo sentimiento Soy gigante este tormento, por amarte más y más Continuamos ¡Opa! ¡No son pateadores! ¡No son pateadores! ¡No son pateadores! ¡No son pateadores! ¡Presionando los de Vita Corito! Sonando en vivo De la tierra del mayude De la tierra de los chitos Quimper C. Corrientes ¡Oxitos sonríos y los favoritos de chamamé ¡Chavirá! ¡Opa! ¡Tanco y la suelda! ¡Tanco y la suelda! ¡Tanco y la suelda! ¡Tanco y la suelda! ¡Para qué baila mi amigo Sergio! ¡Vamos los chicos de los alpinón! ¡Opa! ¡Oro, Pacho Fe! ¡Presionando los de Vita Corito! ¡Tanco y la suelda! ¡Tanco y la suelda! ¡Tanco y la suelda! ¡Tanco y la suelda! ¡Para qué baila mi amigo Sergio! ¡Para qué baila mi amigo Sergio! para argentinísimas a meditar el saludo a grandes los abogados y seguimos a mañana el saludo para todos mis amigos que suene la suena que suene la suena que suene la suena que suene la suena ¡Oh, oh, paisano! ¡Por más fuerza y ganas alegría! ¡Vamos, rosario! ¡Pues fuerza y ganas alegría! Recordando ¿Qué pasa, mi lucha mala? Hoy dice Que coso mío, su amor, que estás cambiando Y todo eso te lo son, eso es el amor Que tus ojos se ilusionen a mi adoración Tu indiferencia me viene en alrededor Y si arreglaré, arreglaré, pero no pones Porque a tu lado encuentro en dicha y amor Pero si te enamoras, te retrocese Aléjate ya, no puedo estar con vos Cuanto sufrir, causa mi amor, ¿a quién te adoran? Basta, mi vida, cuando puedes ver que mi alma llora ¿Qué pasa, mi lucha mala? Para las coleas músicas Vamos, champo, vamos, champo Y si arreglaré, 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 pero no pones Porque a tu lado encuentro en dicha y amor Pero si te enamoras, te retrocese Haré parte ya, no puedo estar con vos Cuando sufrir, pasa mi amor, ¿a quién te adoran? Basta, mi vida, cuando deseen que mi alma llora Y si arreglaré, 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 arreglaré y con este tema saludamos a los chicos y a los chicos y a los chicos ois y la comida solida la comida solida la comida solida la comida solida ooooh otra de vida que se merece oi maestra vamos arriba esa oi una alegría una alegría oi al paisano de boita roja y cantamos de boita roja de boita roja y cantamos de boita roja de boita roja y cantamos de boita roja de boita roja de boita roja y cantamos de boita roja de boita roja de boita roja y cantamos de boita roja de boita roja de boita roja y cantamos de boita roja con eso y cantamos y cantamos de boita de boita roja de bodita roja de boita roja Y revoleando el ponchillo casualmente En los días del corazón El maestro Juan Sorrilla Lleva el ojito, el ojito Y tu lado revoleando el ponchillo Que suene la suela, que suene la suela Que suene la suela, que suene la suela Un maestro Juan Sorrilla Todos los activos de Mercedes Corrientes Los favorables de Chamo, el Chamo ¡Santabucay de los años! ¡Santabucay de los años! ¡Santabucay de los años! ¡Los aplausos, los aplausos para ustedes! ¡Gracias, gracias, gracias, queridos amigos! ¡Vamos a ir saludando, vamos a ir saludando! Por allá me han pedido un agente de San Cosme De San Cosme, de los Pagos Y los hermanos Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!